Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Durante esta semana, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional inician la jornada de capacitaciones para jurados de votaciones de las próximas elecciones del 25 de mayo. En la UPB se asignaban a trabajadores y estudiantes como jurados de votaciones, los cuales fueron elegidos aleatoriamente de las listas y bases de datos que son entregadas por las entidades públicas y privadas a la Registraduría. Según el artículo 105 del Código Electoral, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Para el caso de los trabajadores y estudiantes de la UPB, en las respectivas facultades están las citaciones de jurados o también pueden verificar mediante la página web de la Registraduría. El ciudadano que sea delegado como jurado tiene el deber y la responsabilidad de asistir a las capacitaciones programadas con el fin de que conozcan su labor y logren desempeñarla de manera responsable de acuerdo a los parámetros de la ley el día de las elecciones. Por tal razón, en la universidad se están realizando capacitaciones los días 14 de mayo de 8 a 10 en el J408, de 10 a 12 en el G402, de 2 a 4 y de 4 a 6 en el K605 el 15 de mayo durante todo el día en el G402 y el 16 de mayo de 8 a 10 y de 10 a 12 en el G402. Recuerden que no asistir el día de las elecciones en la mesa de votaciones a la cual fue asignada lo hace el creedor de una multa impuesta por el Consejo Nacional Electoral. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El pasado martes 13 de mayo, en las horas de la tarde, los líderes de la UPB y los estudiantes de la electiva Liderazgo y Creatividad invitaron al campus de la universidad al grupo de bailarines Dancey Boy Puro Break Dance para demostrar su talento y bailar por un sueño de renovación social de su comunidad de niños y jóvenes del barrio San Martín, Comuna 9, Parte Baja. Fueron más de 20 niños dirigidos por el sacerdote Gustavo Hernán Patiño González, quienes bailaron al ritmo urbano del break dance, desplegando su voz en el denominado beatboxing, una forma de percusión vocal que se basa en la habilidad para producir beats de batería, ritmos y sonidos musicales, utilizando los labios, lengua y voz. Como parte de su show, algunos bailarines demostraron sus destrezas en el pop-in, baile artístico que con sus movimientos de flotación, mímica y ondulación, crearon una espectacular ilusión visual. Más noticias en el informativo UPB. La comunidad universitaria UPB se reunió el martes 13 de mayo para conmemorar la vida y obra del colombiano más influyente, Gabriel García Márquez. El evento estuvo a cargo del grupo Quijotes, conformado por el departamento de biblioteca, el departamento de formación humanística y la facultad de comunicación social. El objetivo era conmemorar la vida de, o es, conmemorar la vida de Gabriel García Márquez. Lastimosamente, pues, no hemos tenido el impacto que hubiéramos querido, no hay presencia, pues, masiva, pero sabemos que en términos de cultura y en términos de literatura, pues, no todo el mundo es apasionado a estas ideas o a estas, digamos, formas de expresión culturales. Pese a la poca asistencia al evento, la UPB recordó al Nover de Literatura a través de sus obras literarias en las que se funden la realidad y la fantasía. Hoy se está hablando de Gabriel García Márquez, la vida y obra de él, ya pasamos por eso, ahorita en este momento se está hablando García Márquez, periodista. Procedimos con una conferencia de García Márquez y el cine y tenemos un descanso, después del descanso viene García Márquez, Tralagüeyes de García Márquez, que es una tertulia en la cual convidábamos a los estudiantes que quisieran venir o los directivos, trabajadores que quisieran participar para que nos hablara cómo la obra de García Márquez le impactó o no en su vida y cuál ha sido la obra que más le ha llegado, la que más le ha gustado o la que más le ha disgustado, ¿no? La idea es dialogar sobre eso. Y a las once y media empieza un concurso que es sobre la vida de García Márquez, donde vamos a entregar premios. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.